Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos de nuevo a este webinar de Gastronomica Live en esta mañana con Eneco Hacha y para hablar de un tema sensible, un tema profundo que tiene que ver con la belleza y que tiene que ver con la estética en concreto en la cocina de Eneco. Como todo el mundo está tratando de acomodarse en sus butacas virtuales, vamos a dar un poquito de tiempo a que el resto del aforo se complete y vamos a ver un vídeo muy cortito de promoción de nuestros webinars. Estamos juntos en un minuto y medio. Bueno, parece que tenemos algún problema para poner el vídeo, así que directamente vamos a empezar a charlar. De lo que viene siendo estos días de Gastronomica Live, contaros que estamos todos muy contentos, todos los que lo estamos organizando y todos vosotros también, tal y como nos lo estáis demostrando a través de vuestros mensajes. Hay más de 1.200 personas inscritas para seguir esta charla con Eneco Hacha y más de 8.000 para esta semana y los próximos webinars que vamos a tener. Tenemos gente de 44 países, mensajes de Japón, Filipinas, Indonesia, incluso ayer un momento en el que batimos el récord de la plataforma que estamos utilizando y llegamos al tope de asistencia. Esperemos que vaya bien en los próximos minutos. Estaremos aproximadamente algo menos de una hora charlando con Eneco Hacha sobre su cocina, de un modo en el que no ha sido muy habitual hasta la fecha que habláramos. Vamos a hablar de sensibilidad, vamos a hablar de poética, vamos a hablar de plástica y de cómo visibilizar composiciones creativas alimentarias. Y lo primero que quiero decir es que Eneco no es que vaya de artista y que todo este planteamiento no tenga que ver con eso, sino que esta charla es el resultado de muchas conversaciones en torno a esa singularidad que se aprecia en su cocina a diferencia de otras. Tampoco venimos a hablar y a discutir sobre si la cocina es arte o no, por otra parte el sempiterno tema sin solución. Lo que sí venimos buscando es un tono íntimo de charla y de conversación, una charla que va a ser casi privada, aunque con todos vosotros al otro lado y que si fuera posible en estas condiciones virtuales, no lo va a ser, pero que si fuera posible probablemente lo haríamos a media luz. Venimos a hablar de una expresión estética que en mi opinión conforma una poética en la cocina de Eneco Hacha, que es muy característica. Cualquiera de vosotros sabéis que un plato cuando se ve, así como una obra de arte cuando se ve, en muchos autores se reconoce que es ese autor. En el caso de Eneco Hacha, perfectamente podemos darnos cuenta que son obras suyas. Son obras suyas y adquieren una inusitada belleza, pero de un modo tranquilo, de un modo tranquilo. Es lo poético frente al esteticismo, frente a la luz, la sombra. Hablaremos de esto. Eneco, ¿estás por ahí ya preparado? Estoy preparado. Buenos días. Es una chulada poder estar en mi casa, hablando para muchas personas, contando cositas sobre lo que hacemos todos los días. A ver si por lo menos despertamos el interés de la gente que nos sigue hoy y hacemos pasar un buen rato a la gente. Sí, por introducir un poco cuál es, cómo yo percibo la cocina de Eneco y ampliarlo un poco más antes de que él nos explique, porque hemos llegado a obligarle a poner en palabras cosas que siente y que hace y que, sin embargo, sobre lo que muchas veces lo hace de una manera intuitiva, sin haber reflexionado previamente sobre ello. Lo cual no quiere decir que detrás tenga una carga de contenido enorme. Decíamos antes, o decía yo, que frente a la luz está la sombra. Como diría Tanisaki, un autor que los dos amamos, en el elogio de la sombra, lo que da interés a las cosas es lo tenue, es lo sutil, es lo natural, es lo vacilante, son las texturas. Todo eso está en el modo en el que esos platos de Eneco acaban terminados y acaban sirviéndose en la mesa. Digamos que, si entendemos esa filosofía japonesa, el mundo del inmortal está en el jade y no está en el diamante. Y yo creo que la cocina de Eneco, más que de brillos y de planteamientos epatantes y sorpresas, está en el jade. Es curioso, comentábamos hace un momento, mientras nos preparábamos, que algo que para un cocinero es el final, cuando llega muchas veces ya cansado después de un largo proceso creativo, que es el terminado del plato, que es el montaje, para el cocinero es lo último, pero curiosamente para el comensal es lo primero, es lo primero que le llega. Y yo lo que he percibido siempre en su cocina, desde hace ya muchos años, es que hay un planteamiento muy coherente con lo que es su filosofía de vida y su filosofía personal. Hay un naturalismo en el que también se basa tu cocina, una cercanía de naturaleza a los productores, al ecosistema, todo eso se ve en esos montajes que se transforman en platos. Eneco, a partir de ahí, cuéntanos cómo es tu proceso creativo y cómo tus platos nacen y cómo tienen una forma y cómo terminan en la mesa. Sí, bueno, antes de justo cuando nos estábamos preparando para empezar con todo esto, yo le decía a Benja, que es muy difícil para mí, pues, describir cómo lo hacemos, porque nos sale casi de una manera intuitiva. Y él lo dice tan bonito, tan bello y tan poético, y que de esto va un poco la charla que vamos a tener esta mañana, que yo le decía, me encantaría ser yo el entrevistador, el que debe entrevistar a ti y que tú hablaras un poco de todo lo que nosotros hacemos porque sabes describirlo muchísimo más bonito que lo que voy a hacer yo. Bueno, para entender un poco en el punto en el que estamos, porque siempre digo que es algo evolutivo y siempre digo que nosotros tenemos que sentirnos libres para cambiar, para pivotar, para seguir evolucionando, tenemos que entender que mi cocina no siempre fue así. Sí, probablemente ahora sea una prolongación de lo que empezó siendo, pero sí que es verdad que hemos pasado por épocas en las que intentábamos patar más, en las que el efectismo también estuvo presente, y yo creo que a lo largo de los años, cuando uno va adquiriendo cierta madurez, cierta distancia también con las tendencias, cierta distancia con lo más frívolo muchas veces, pues uno se empieza a reconocer en sí mismo y empieza a reconocer las cosas que más le gustan y con las que se siente en sintonía y con las que se siente caminando de manera absolutamente natural. Y probablemente lo que nosotros hacemos en la cocina tenga mucho que ver con ese estado, con un estado físico y mental. El físico porque me encuentro envuelto en un entorno que es el mío, con el que he convivido, que no es ni mejor ni peor que otros, pero es el que yo amo y probablemente estéticamente nuestros platos sean o pretendan ser una prolongación de ese mismo entorno. En cuanto a lo físico, en cuanto a lo psíquico, más de lo mismo también. Al final, lo que uno pretende es transmitir el lenguaje. Al final, la gastronomía no es más que un lenguaje, un lenguaje global, que habla de lo que somos, de dónde estamos y de cómo lo interpretamos. Y eso es lo que pretendemos hacer en el restaurante, entender las bondades, las virtudes, tanto esenciales como estéticas que tiene nuestro paraje, nuestro entorno, nuestra cultura y en forma de pequeños platos, trasladárselo a los clientes, a los locales, a los hogareños, a los extranjeros, a todo aquel que nos visita, desde nuestro punto de vista, dándoles pequeñas pinceladas. Cuando uno llega a la Zurmendi, hay una clara declaración de intenciones, con pequeños haikus o poemas o versos muy pequeñitos, escritos por Kirchner Uribe, que reflejan perfectamente nuestra intencionalidad. Pedimos al cliente que hay pequeñas frases como «las nubes van y vienen, quedémonos más». Son pequeñas alegorías de lo que nosotros queremos que ocurra en el restaurante. Un restaurante que no habla solo de platos, que no habla solo de personas, sino que habla del bienestar. Y habla de un bienestar que utiliza como ingredientes muchísimos. El vehículo transmisor más importante probablemente, o la excusa, permítaseme este atrevimiento, pero la excusa pueden ser los platos, pueden ser las opciones gastronómicas que damos, pero intentamos que el restaurante sea el todo, que sea el lugar de la felicidad, donde la gente pueda pasar un rato excepcional, y donde nosotros podamos intentar eso desde lo que somos. Si además es bello, si además es bonito, muchísimo mejor, porque más en los tiempos que estamos, ahora podría pensar alguien que qué superficiales somos, hablando de la belleza en los momentos que corren ahora y ante la crisis que se avecina. Pues yo creo que a quien no le gusta lo de ello. Y la belleza es necesaria siempre. Y cuando las cosas son feas, o se ponen feas, como es el caso de ahora, pues la belleza es un ingrediente extraordinario. Para poner un poquito de sosiego y de irme ya hacia el camino, para explicar un poco cómo hacemos las cosas en cuanto a lo que ofrecemos de comer en el restaurante, que es lo que me gusta hacer. Tenemos por ahí luego tus fotos para poder compartirlas, tus fotos personales o de tus platos que nos has traído. Cuando tú quieras las podemos ir viendo. Sí, las podemos ir viendo, mientras voy charlando, si te parece, ¿verdad? Muchas de las fotos son hechas por mí mismo, que no soy para nada buen fotógrafo, entonces la calidad no será extraordinaria, pero bueno, creo que reflejan perfectamente lo que hacemos en casa. Cuando vemos la estética del plato, alguien puede pensar que estoy trabajando desde el primer momento en el mundo de la estética y no es el mundo de la estética el que más me preocupa. Es verdad que es uno de los que más me divierte y los que mejor me lo paso, porque es al final, mira, podríamos hacer una especie de comparación. Cuando tú quieres mucho a una persona y estás tramando, pensando, diseñando, ¿qué regalo le vas a hacer? Cuando decides por fin cuál es el regalo, lo elaboras, lo haces, lo compras, lo que sea. Y cuando ya lo tienes en tus manos, tu nivel de satisfacción es el máximo. Imaginando lo que va a recibir ese regalo, va a hacer con ese regalo. Y te queda la parte más bonita, la del envoltorio también, es una de las partes bonitas. Envolverlo, darle belleza, ponerle la lazada y entregarlo definitivamente. Pues, nuestra cocina puede empezar por ahí, por la idea de cuál es la temporalidad en la que estamos, cuáles son los productos de los que disponemos, cuáles son las herramientas de conocimiento, técnicas, etcétera, que podemos utilizar para transformar esos productos. Los transformamos y buscamos primero la belleza, la menos tangible, la que parece menos usual llamarse belleza, pero es la belleza del sabor, es la belleza de los aromas, es la belleza de las texturas. Y ahí es donde empieza el primer proceso. Ese primer proceso normalmente es laborioso, es duro, pero cuando das con él, aunque sea de una manera más desordenada, llega la parte que para mí es más bonita, porque ya lo tienes, ya prácticamente tienes el plato, tienes lo que vas a ofrecer, tienes el regalo, sabes cómo cruje, sabes cómo lo va a oler el cliente, sabes cómo le va a gustar, y ahora lo que te queda es dotarlo de belleza, de belleza extraordinaria, porque hay cosas que a mí me parecen felizmente feas, y por ejemplo, un centollo desmigado, muchas veces cuando haces un plato de centollo, el centollo es horrible, tú desmigas un centollo y es verdad que lascas que pueden ser más bonitas, pero en general, cuando sacas todos los jugos, todas las trillitas, las huevas, etcétera, no es algo maravilloso, es maravilloso en la boca, el aroma es increíble, yo me comería un centollo siempre, es uno de mis bocados favoritos, pero, si además lo dotamos de belleza, lo cubrimos, en nuestro caso, por ejemplo, con una mantequilla que hacemos con sus propios corales, con las propias carcasas, etcétera. Hay una foto del centollo, me parece, ¿no? ¿Tienes una foto? Puede ser, puede ser. Lo puedes pasar tú y si no te la pueden pasar, creo que hay una foto del centollo, por ahí me escondría. Vale, este es el, este es el, este es el, una necorilla también, coliflor, un tartar, la coliflor, ¡jo! La coliflor, mira, mira, la coliflor, si antes hablábamos de las bellezas, de las texturas, el sabor que lo tiene, la textura que la tiene, pero el aroma, por ejemplo, muchas veces para, la gran mayoría de los mortales, el aroma de la cocción diaria de la coliflor puede ser un desastre, ¿no? Y sin embargo, con una cosa tan común, tan que vemos en casa, me parece, de una belleza extraordinaria, una coliflor, trabajada bien, puesta en un contexto perfecto, etcétera. Y me parece que, mira, sí, aquí tenemos una de las partes del centollo, la otra es distinta, pero bueno, lo que quiero decir es que a veces la estética nos va a dar, la estética es un ingrediente más también, la búsqueda de esa belleza es un ingrediente que puede ayudarnos a engalanar más, si cabe, todavía los anteriores apartados que estábamos trabajando como el sabor, las texturas, etcétera. Entonces, para mí, para mí es importante, siempre la última parte es bonita, ¿no? Y antes cuando hablábamos un poco de la prolongación de lo que hay, de lo que existe en el restaurante y de lo que quiero que sean los platos, pues esta foto que estamos viendo ahora, por ejemplo, es casi la prolongación de un imaginario, ¿no? Yo siempre suelo decir que la realidad es casi perfecto para mí como espacio porque estoy totalmente rodeado de la naturaleza y sin embargo, eso no me niega, no es nada negacionista con estar cerca de la ciudad, estar cerca de las personas, del acceso, etcétera, pero tiene un pero que a mí me hubiera encantado ya de pedir que es gratis, me hubiera encantado que el sonido del mar casi llegara hasta el restaurante, y a veces en esa alegoría, pues bueno, trabajamos mucho con los productos del mar, los acercamos prácticamente a nuestra propia ventana y hacemos ese ejercicio de casi traer el mar a casa, que para mí es bonito también. En Econ. En Econ, como correlación que decíamos antes en esta fotografía, las hojas, casi representando cada temporalidad, el propio restaurante se va camaleonizando por cada una de las temporadas o estaciones, tiene mucho que ver lo que tenemos fuera con lo que estamos dentro. Eneco, curiosamente a mí me parece que hay muchas veces que hay una continuidad entre esas imágenes, viendo estas fotos, entre esas imágenes y el propio paisaje que se cuela por las ventanas de Azurmendi. A veces es una continuidad visual, es pura continuidad visual. En la foto que hemos visto antes uno no sabía dónde terminaba el plato y dónde entraba el paisaje, de alguna manera es como si tú los productos los aislaras de ese paisaje pero después de transformarlos los volvieras a colocar. Yo lo que entiendo cuando atiendo a tus platos antes de metérmelos en la boca y también después es que no es solo belleza en sí misma, no es esteticismo, es decir, es absolutamente coherente con todo lo que tú quieres transmitir. O sea, es ese recuerdo en algunos momentos a la naturaleza, es la búsqueda de una mirada diferente. En eso sí creo que hay conexiones con el arte, ¿no? Es un objeto visto de una manera diferente muchas veces, ¿no? Pero sobre todo ese modo en el que tus platos se integran a veces no están en el plato sino que te olvidas y parece que estuvieran en la propia naturaleza. En la foto que has puesto antes se ve esa continuidad de la que hablaba yo, esa continuidad. Lo hacemos, yo creo que lo hacemos totalmente de manera intuitiva, quiero decir, yo no podría contaros aquí, si hablamos de la belleza como tal, normalmente se habla siempre de la armonía, de la proporción, de la simetría, de la perfección de la cual huyo además porque yo entiendo que la naturaleza es la perfección más imperfecta que existe y lo que tratamos es de mimetizarnos con nuestro propio paraje externo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que de una manera casi intuitiva, la simetría se puede encontrar en muchas de las elaboraciones que terminamos, también la proporcionalidad, mira, ahora que está discutido el mundo de los menús que hacemos, etcétera, pues mira, la proporcionalidad en la estética también tiene mucho que ver porque hay un ejercicio al que nos hemos enfrentado muchas veces y al que me hace dudar en muchísimas ocasiones de mis capacidades a la hora de terminar los platos también porque dicen, bueno, ahora vamos a pasar cualquiera de las elaboraciones que hacéis dentro de vuestro menú a un espectro más amplio y quiero que lo hagas casi imaginándote que fuera un único bocado en tu menú. Vamos a pensar que haces un menú a la carta y que este mismo plato que haces lo tienes que desproporcionar, vamos a decir, y lo tienes que hacer muchísimo más grande. Pues en esa pérdida de la proporcionalidad hay una pérdida de la belleza estética también y de la belleza que no se ve tan bien, de la belleza de la línea justa del sabor, la línea justa del aroma y la línea justa de las texturas también. Pero es verdad que muchas veces he dicho, joder, a ver si he perdido la capacidad de hacer cosas con tamaños más grandes. Es verdad que luego además de Azor Mendi tenemos otros proyectos que me han permitido pues hacer cosas con piezas más grandes, con tracciones más grandes y buscando otro tipo de bellezas también. El otro día hablábamos tú y yo, Benja, sobre ahora la belleza que se predetermina también en los bistrós, en toda esta rusticidad que está volviendo también, etcétera, en ese tipo de belleza. Es verdad, yo suelo hacer pensando un poco en eso que me decías de hoy va, pues ahora hay otro tipo de belleza y es verdad que un cabracho gigante puede ser perfectamente bello, bien asado, con sus arrugas, sus pieles tostadas, etcétera. Hay una belleza ahí, indudablemente. Hay muchísima naturalidad, igual que lo puede haber en cualquier hoja de la naturaleza, etcétera. Pero es verdad que a mí, gustándome muchísimo ese rusticismo o esa rusticidad y también aplicándola en alguno de los restaurantes que tenemos, siempre me entretiene más y me gusta más y me parece más delicado y me parece más fino y me parece más casi artesanal y más limado como el trabajo, como el trazo del pintor, ¿no? Que tú sabes que no solo hay arte ahí, sino que hay mucho trabajo porque ha ido raya, raya, línea, línea, trazando un poco lo que va a ser su obra, pues creo que lo que es el fine dining tiene un poco de eso que todavía la cocina más rustida o más que está ahora en boga no tiene, teniendo su belleza, no estoy juzgando cuál es mejor ni cuál es peor, estoy diciendo que, bueno, que son bellezas distintas, compatibles, pero distintas, ¿no? Creo que ayer hablabais con Ferran también, ¿no? De las profundas de la cocina, moderna, en la cocina clásica, pues esto es exactamente la respuesta. Me parece que la cocina creativa, fine dining, como queramos, porque ahí siempre acabamos metiéndonos en un lío de... A unos les generan alergias y a otros no, bueno, sabemos de qué estábamos hablando. A mí me parece que ahí hay un plus de mensaje en la intencionalidad del cocinero. En otro tipo de planteamiento está trabajando solo para saciarme, para darme de comer, para hacerme feliz de una manera maravillosa, pero en ese plus de ese tipo de cocina, cuando yo me planteo ir a ese restaurante, como cuando me planteo estar en un museo, mi actitud es tal que ante el mismo objeto visto en un museo, mi reacción va a ser diferente que cuando ese objeto me lo encuentro en la calle, una caja de cartón. Y esto acaba terminando por desdoblar un montón de sentidos más. Entonces, en esa cocina fina o en ese planteamiento de restaurante donde voy a disfrutar, a comer, para mí, esa parte final, ese aprovechamiento, esa simbología que está en cómo el plato se termina, en mi caso, para mí es muy importante. Y para mí empieza la emoción y empieza el atractivo y también empieza a funcionar mi pensamiento, no solo las papilas gustativas. Te escuchaba y cuando hablabas de rutilidad, yo me venía más a mi cabeza pensando en la cocina de Azurmendi por decir que es diferente de la cocina de Neko Hacha que tiene más cocina. Pero bueno, entiendo que esta es la que sale más de tu alma. A mí me venía la idea esa de la frente a la rusticidad es la sencillez y eso tiene que ver un poco con esta idea de la cultura oriental, de Japón, del menos es más, de todo lo que veníamos hablando. Comparto con nuestros compañeros de Tertulia una anécdota que alguna vez me has comentado cuando empezó tu relación con Japón o con muchos europeos han llegado a tu cocina y pensaban que eras el clásico cocinero extranjero que había estado unos años viviendo en Japón aprendiendo a cocinar y que parte de esa filosofía que está en Azurmendi incluida la visual venía de esa influencia cuando les decías no, no, yo nunca he estado en Japón o solo fui una vez se quedaban un poco sorprendidos pero en realidad a la respuesta es que yo soy vasco pero hay un punto en la cultura vasco contemporánea muy esencialista y si pensamos en haciendo estos paralelismos con cuidado nadie me malentienda pero si pensamos en sillida o pensamos en oteiza al final hay una esencialidad hay un menos es más es que todo se exprese a través de lo que no hay es el vacío el hueco el que se expresa igual que ocurre con tu cocina en eco son absolutamente reconocibles sus obras entonces yo lo que quería decir con esta intervención es que para mí hay una transmisión de mensaje profundo no es solo una cuestión de belleza o de pura estética sino que eso encierra en sí mismo un montón de significados que si uno se predispone los va los va a poder recibir y si uno simplemente lo ve como una hoja de lechuga puesta estéticamente pues ya está lo puede ver así pero por eso yo lo digo de un modo provocativo es huir del esteticismo en la era en la era del Instagram en la era de los millones de fotos de que puramente son efectos para que parezca la foto más impactante en tu caso no es para que sea más impactante sino que esa búsqueda de esa belleza acaba siendo el final de ese otro proceso que hay todo por dentro como decías tú antes además mi final que es tu principio como comensal también es muy bonito porque es lo primero que tú percibes que decías antes en cuanto a lo que decías de los vascos es verdad que salvando absolutamente las distancias con lo que decías por supuesto con chillida con Oteiza etcétera grandes artistas de los de verdad pero es verdad que a veces parece que cuando muestras cierta sensibilidad hacia el cliente hacia quien viene a tu casa etcétera parece que esa sensibilidad la has tenido que adquirir desde cualquier otra cultura ¿no? y yo creo que nosotros como cultura aquí en el País Vasco en Euskadi nosotros hemos tenido una cultura muy arraigada hacia casi un mundo que proviene de lo pagano ¿no? del amor a la naturaleza del culto a lo que nos rodea de alimentarnos tanto espiritual como físicamente también de todo eso ¿no? y creo que eso para mí es fácil trasladarlo sin hacer ningún tipo de esfuerzo porque he nacido he vivido y me he educado en ese propio entorno con mis afectos desperfectos y defectos pero pero para mí es algo que viene dado por naturaleza había un a modo de chiste una vez en el periódico deportivo en Marca hace muchísimos años hice una especie de viñeta sobre los vascos donde salía uno levantando piedras otro pegándole hachazos al árbol para una escola y pues todo este tipo de deportes rurales que nosotros tenemos que son pues de bastantes bestias y decían y si el niño te sale delgadito y pingadito pues siempre puede hacerse cocinero ¿no? pues yo debí de salir un poco tirillas un poco pingadito no estoy ni para levantar piedras ni árboles pero sí para levantar el espíritu y para levantar el ánimo de que la gente quiera comer que quiera disfrutar que entienda que detrás de una cosa potente porque además a veces cuando la gente yo creo que tiene conceptos equivocados de algo sensible y algo bello y pensar que algo sensible y que algo bello tiene que ser muchas veces pues no sé si insípido o de poco calado o que tenga que tener poca fuerza ¿no? yo siempre digo que una cosa que llevo en el carácter dentro es contundencia fuerza yo creo que claridad intensidad mucha intensidad y creo que trasladar intento pretendo siempre digo que pretendo no sé si lo conseguimos trasladar esa intensidad y esa fuerza de los sabores de la memoria en nuestra cocina y después muchas veces lo encaranamos de esa sensibilidad de esa belleza y parece que escondemos algo muy natural muy sencillo muy suave y sin embargo detrás de cada una de estas elaboraciones lo que pretendemos es la fuerza al cubo que haya muchísima intensidad eso de no es que más le pongo sino que más le quito al final voy a aprovechar para ir trasladándote algunas cuestiones que se están planteando aquí en el chat como si con lo que venimos hablando pues así vamos dando salida también a las a las sugerencias y a las opiniones de nuestros invitados lógicamente no podemos compartir el café con todos pero les vamos dando les vamos dando su espacio me preguntan por ejemplo ¿cómo crees que influye en toda esa experiencia el lugar físico en donde se encuentra Azurmendi? si Azurmendi no fuera así si no estuviera allí ¿en qué? Azurmendi no se hizo nosotros nunca pensamos en construir Azurmendi desde el mundo de la estética desde decir mira vamos a hacer una casa preciosa maravillosa y después la dotamos de una experiencia gastronómica que sea X no yo tenía una línea de lo que quería ofrecer de cómo lo quería ofrecer estamos hablando del segundo Azurmendi estamos hablando de la Azurmendi de 2005 estamos hablando de la Azurmendi actual y estamos hablando más o menos del año 2010 donde empezamos a dibujar la nueva casa y en esa nueva casa prima más la logística el contacto y la conexión con la naturaleza prima más y depende más de lo que quiero acabar ofreciendo al cliente que de la propia estética del lugar es decir el contenido tiene mucho más sentido si el continente lo arropa entonces creamos el contenido y sobre ese contenido le dimos un contexto no sé si me explico otra pregunta me plantean en ese acabado de los platos digamos como una de las de las reglas no escritas o si escritas pero no tienen no tienen por qué ser acto de fe de la cocina creativa es lo que se pone en el plato todo se come porque si no es decoración normalmente sí normalmente prácticamente todo lo que ponemos se come y si no tiene que tener algún sentido si no se come hay que explicarlo por qué no se come y normalmente tiene un sentido porque antes tú decías es a ver que quito no va a ver que más pongo entonces si hay algo insignificante o que nos parece que no tenga sentido pues tampoco nos parece que si no sirve ni para contextualizar ni para comer ni para aportar aromas ni para aportar nada al plato pues no le veo la necesidad de ponerlo ¿Cómo es habitualmente el proceso creativo de un plato o de un menú porque no sé si surge la idea del menú y luego van surgiendo los platos o surgen los platos y después mirándoles a los ojos no, no me gusta más pensar en conjunto en global no sé si termino de conseguirlo pero nunca me gusta pensar en porciones individuales o en secciones individuales sería casi anegóricamente hablando como ofrecerte el capítulo de una novela que no vas a acabar de leerte pues no tiene mucho sentido prefiero contarte toda la historia y si hace falta seccionar la historia pues en diversos capítulos pues mucho mejor pero tienes que ir hilando cada uno de esos capítulos con los distintos he pensado muchas veces porque es algo muy común el preguntar oye ¿cuál es el proceso creativo? yo realmente no tengo ni idea de cuál es el proceso creativo que seguimos creo que tiene mucho que ver con la intuición y por ordenarlo de alguna manera como es algo que uno se pregunta también y hace ese ejercicio de oye ¿cómo hacemos esto? ¿realmente por qué nos sale esto así? ¿por qué lo hacemos así? he pensado que por darle un orden lo normal o creo que será algo así será que hacemos como distintas columnas mentales ¿no? una columna mentale en la cual tú tienes tu propia despensa ¿no? tu despensa temporal y sabes con qué tipo de productos vas a trabajar para esa temporada y con cuáles te apetece más trabajar y cuáles pueden gustar más cuáles te pueden gustar más y con cuáles tenías más ganas de trabajar luego tenemos una segunda columna en el cual tienes toda la información todo el conocimiento vamos a decir que técnico pues todos los tipos de cocción que conoces todas las herramientas técnicas que tienes a tu disposición etcétera todo lo necesario para poder transformar esos alimentos una tercera columna en la cual puede haber una idea un visionado de cuál sería la idea de en qué quieres transformar ese producto con qué quieres ir trabajando cuáles van a ser las combinaciones dependiendo de en qué altura va a estar en el menú necesitamos más ligereza menos ligereza etcétera y la última en la cual ya sería una vez que hemos trasladado una vez que hemos trasladado la frontera de estas tres primeras columnas la de engalanarnos y la de decir oye pues esta va a ser la idea estética que tenemos para este plato con este producto en esta posición del menú degustación para que el cliente lo perciba así siempre desde la visión del cliente esto es algo que me gusta hacer mucho y como el cliente no es uno ni único me va en un espectro muy amplio que almacena la idea y los comentarios que muchos clientes me hacen al respecto de algunos platos es decir yo creo que vamos vamos guardando en nuestro banco mental un montón de ideas y de percepciones de clientes a las cuales vamos respetando guardando etcétera y esas nos van dando anotaciones también de oye aquí hemos fallado siempre en este tipo de cosas porque el cliente nunca lo acepta o nunca le gusta o no es de su agrado sin embargo cuando hemos ido por esta línea es algo muy agradable que consigue que el cliente disfrute muchísimo le parezca muy bello o se haya sorprendido o le haya parecido no sé qué buscamos un poco esas connotaciones agradables y el cliente es un interlocutor perfecto antes decía que me hubiera gustado en vez de yo hablar un poco de lo que nosotros le haremos escucharte cómo lo percibes porque es más interesante cómo percibís los clientes nuestra cocina que cómo nosotros creemos que la percibís y de todas de todos esos comentarios que hacéis con filtro también a veces con filtro también a veces de todos los comentarios que hacéis y de del día a día en el restaurante y de escuchar y de observar y de ver y de comunicarte con la gente que viene y que paga en el restaurante lo que están consumiendo y que te van a contar luego es decir que no te tienen que regalar los rellos porque te están diciendo oye yo he venido aquí con una predisposición súper positiva porque nadie va con una predisposición negativa creo yo a ningún sitio a gastarse una pasta comen disfrutan o no y te cuentan por qué sí y por qué no y te lo razonan y entonces tú tienes que hacer ese ejercicio de digerir todo lo que te están contando cuando las cosas son coincidentes normalmente por algo será y entonces toda esa información también es útil a la hora de hemos ido pasando de una frontera de los productos de temporada todas las técnicas y no sé qué y también eso siempre está en la parte de atrás de nuestra cabeza diciéndonos oye por aquí por allá en nuestra casa en nuestra casa una pregunta muy interesante que me trasladan dicen ¿cómo haces en eco para trasladar al equipo algo tan sensible tan complicado como es esto de sensibilidad estética algo que es muy personal porque al final una receta es fácil de transmitir un punto de cocción es fácil de transmitir se puede objetivar pero ¿cómo haces para que ese pensamiento tuyo en una obra que al final es colectiva los demás se imbuyan de la importancia y de cómo se tiene que terminar ese planteamiento? Pues vuelvo un poco al problema inicial de lo que te trasladaba que yo muchas veces no sé explicar cómo lo hacemos tampoco me paro a pensar cómo lo hacemos y entonces dices oye pues esto va saliendo así esto va saliendo así y es verdad que hay una pequeña metodología supercasera que es la de mira siempre tengo un lápiz cerca y pues vamos dibujando muchas cosas le vamos dando forma de cómo lo imaginamos es decir los sabores se pueden imaginar cuando es decir los olores los sabores las texturas se pueden imaginar cuando tú ya has hecho un montón de trabajo en el mundo de la cocina o has comido muchísimo etcétera tú te imaginas los sabores las combinaciones etcétera que luego muchas veces pues eso que has imaginado no vale para nada pero te los vas imaginando y lo que te imaginas es tan difícil de trasladárselo en mi caso por lo menos de verbalizarlo y de trasladárselo a la gente que es más cercana y que está conmigo siempre en el proyecto que lo más fácil es dibujarlo lo vamos dibujando le vamos dando una forma porque al final las ideas son tan abstractas que son difíciles de expresar y sin embargo cuando tú ese abstractismo lo pasas a un folio con un lápiz y le vas dando cierta forma pues yo creo que se va entendiendo mejor y en ese transcurso entre todos vamos haciendo el paso del emplacado etcétera etcétera y ahí pues como es un elemento vivo con el que estamos trabajando no es una idea fija que no vaya a ir variando además es algo super evolutivo vamos cambiando vamos tocando vamos haciendo distintas cosas y lo bonito de todo esto es que hay platos que a lo largo del tiempo en las fotos de antes se veían por ejemplo el plato de los guisantes viene de un plato de los guisantes de hace tres años y ha ido evolucionando y ha ido cambiando totalmente porque en ese transcurso de estos tres años hemos encontrado pues una técnica que me encantaba tener uno de los bizcochos aireados y con las vainas hemos incorporado estos guisantes porque cuando llegó la temporada de guisantes nos parecía super apropiado que tuviera esto y estéticamente luego nos pareció perfecto entonces cada año vamos adquiriendo más conocimiento más recursos que podemos ir aplicándole a cosas que ya existían y que nos parecían bien y que podemos mejorar también y todo esto es un proceso en el que sin hablarnos en el equipo nos entendemos no sé es una cuestión de simbiosis es como con la gente de tu casa tú tú haces el morro y en casa saben por qué has torcido el morro seguro pues esto es lo mismo tú sueltas una idea o otra persona del equipo suelta una idea y dependiendo de quién sea del equipo tú sabes hacia qué punta el estético puede ir o hacia qué punta el desador porque nos conocemos tan bien que sabemos y luego hay una cosa una anécdota que me gusta mucho pues hay veces que sobre todo después de los de los parantes y cuando vienes con las ideas nuevas y va a empezar la temporada nueva y empiezas a cocinar cosas nuevas pues hemos tenido una idea que creo que es súper chula y que nos va a encantar y tal y tú la explicas y la dibujas y tal y vale bien nos vamos a empezar y tal y al final lo emplatamos y yo estoy como muy emocionado porque primero tenía la idea en la cabeza después la he dibujado después la he cocinado y ahora se lo estoy presentando a la gente y cuando mi gente me dice esto no va a esa forma de 10 digo me cago en 10 me cago en 10 y me voy frustrado a casa me voy jodido porque sé que tienen razón y digo me cago en 10 y entonces hay como una especie de filtro que tenemos entre todos que puede ser lo he contado en primera persona y puede ser al revés de que alguien va haciendo otra cosa y decimos es cojoludo pero no es nuestro esto no es nuestro no no estamos perdiendo esa esencia aquí no podemos tenemos que buscar estos mismos esta misma historia tenemos que hacer lo nuestro busquemos el camino porque hay algo interesante en esta propuesta esto y esto es súper interesante pero debemos de hacerlo nuestro para que pueda para que pueda encajar yo siempre hablo de lo que pretendemos no de lo que consigamos eso lo juzga quien viene muy bien en eco nos está yendo el tiempo así súper felices ahorita me acabo de dar cuenta que deberíamos haber terminado ya hace un rato pero no vamos a terminar porque eso como estamos aquí en nuestro café en nuestra casa hacemos lo que pero sí creo que antes de terminar aunque lo que no queríamos es centrar esto en el monotema de lo que nos pasa y del mundo del COVID y del sector y tal que para eso ya ha habido otras charlas sí me gustaría hacer un par de preguntas dedicarle cinco minutos a este tipo de asuntos algunos que nos puedas informar sobre cómo se plantea Azul Mendy y también tus otros modelos de negocio que le interesará a mucha gente en los próximos meses o en qué está lo que puedas compartir de lo que está pasando en tu cabeza y por un lado y luego hablábamos también antes sobre el tema de cómo se puede trabajar en que algunas medidas que son ahora absolutamente incómodas y en vez de un restaurante parece que estamos en un quirófano cómo vamos a hacer o qué estás trabajando para que eso no sea así y tengo una pregunta más y luego las manejas como tú quieras al final la imagen de Necoacha yo creo que aquí solo hay gente que te quiere y que dice cosas maravillosas ya te las pasaremos todas y la del triunfador un tipo que ha hecho a sí mismo que empieza desde abajo y todo esto pero en Necoacha también fracasó no ha sido que todos los negocios que ha abierto le han salido bien en algún momento ha tenido que cerrar la puerta y seguir con su vida podrías compartir hay mucha gente en una situación así ahora complicada podrías compartir algún pensamiento de esas veces en que no todo te ha salido bien también Jo, pues no es que no me ha salido bien es que muchas veces no me salen bien las cosas yo soy un maratoniano nato soy un maratoniano nato porque igual que todos los demás no soy ni superhombre ni superpersona ni nada de esto y no es que tenga superpoderes para levantarme y no estar triste y hacer las cosas yo me pongo triste yo lo paso mal sufro decaigo cuando me equivoco me desmoralizo pero es verdad que con el tiempo he ido entendiendo sobre todo lo he ido entendiendo porque me ha dado resultado que una cosa que suena muy típica y que suena muy poco creíble y que parece un consejo de estos de 20 pesetas que no valen para nada pero es verdad que la constancia me ha ayudado siempre he sido muy pesado soy muy insistente soy muy inconformista y me gusta mucho el cubrelo me gusta mucho mucho me encanta trabajar siempre me ha gustado y me sigue gustando y siempre quiero hacer más siempre quiero hacer más yo creo que la ambición desmedida puede ser un defecto pero la ambición medida y a cuenta de de trabajar y de soñar pues es muy buena y fracasos pues yo he cerrado el restaurante yo estuve en Madrid en el hotel Villa Magna y claro luego aquí depende siempre de las lecturas y no es por hacerme positivo ni por huir del fracaso pero tú puedes decir pues fue un fracaso pues el día que me volví a casa el restaurante no había funcionado y sin embargo yo volvía contento primero porque volvía a casa y yo que era un aldeano de pueblo había estado poco tiempo fuera de casa y volví a mi casa volví a mi casa y definitivamente iba a hacer un proyecto en Larrabechu en casa iba a dormir en mi cama todas las noches que esto es algo importante para mí y entonces dices bueno pues fue un fracaso sí empresarialmente fue un fracaso tuvo ventaja sí conocí a gente clientes que siguen siendo clientes míos que jamás hubiera accedido a ellos no me conocía nadie en Larrabechu fuera de Larrabechu quiero decir y aquella incursión en Madrid me abrió un montón de puertas me hizo volver a casa con más conocimiento y entonces dices fue un fracaso sí fue un fracaso empresarial y saqué un lado positivo yo tengo tengo la virtud de sacar cosas positivas de casi todo no de todo de casi todo con algunas cosas no puedo vivir aprendo a convivir con ellas no se superan se aprende a vivir con ellas no sé y me siguen pasando cosas malas es decir me siguen oyendo algunas cosas todo lo bien que me gustaría que me fuera pero que hago pues intento luchar intento buscar nuevos modelos intento cambiar soy super camaleónico no soy para nada estático y para nada tengo una idea fija que hay una cosa que odio muchísimo que es parece que las personas tenemos una especie de estantería en nuestras casas con pequeñas vitrinitas o pequeños cajones y con papelitos donde yo digo pues Benjamín es alto simpático y guapo y Pepito es tonto idiota y no sé qué y lo meto en la de Pepito y cuando necesito pensar en alguien abro la cajita y simplemente leo lo que es sin pensar que Benjamín y Pepito han evolucionado han cambiado van cambiando su manera de entender las cosas van cambiando cómo trabajan etcétera es decir me gusta ser flexible y en el trabajo es más de lo mismo me gusta ser flexible y cuando las cosas no te salen como tú querías pues tienes que ser pues tienes que reinventar o adaptarte a las nuevas situaciones pues para cambiar estas cosas y ya está no tiene mayor historia y en cuanto a lo que me decías del COVID momento fastidiado para todos respuestas no tengo ninguna porque no soy experto de nada no me gusta opinar de lo que no tengo ni idea los expertos tendrían que darnos normativa yo no voy a hablar ni de a qué acciones empresariales nos tienen que ayudar ni si de no sé qué ni de no sé cuánto ni si nos tienen que subvencionar no no voy a hablar de nada de esto lo único que necesitamos son herramientas en distintos segmentos porque el mundo de la restauración es muy amplio y muy diverso y hay que entender ni todo es alta cocina ni todo son marketing ni todo son chiquitos de play somos joder es que nos meten en un saco nos meten en el cajoncito este que decía todos gastronomía como no vale no vale necesitamos muchísimos cajones necesitamos muchas soluciones distintas para cada uno de nosotros y en cuanto y una vez que nos den toda esta normativa ya que hablábamos antes de la belleza y hablábamos de los modelos de crear cosas etcétera pues seremos suficientemente ingeniosos porque el hambre mueve el ingenio no hay mayor universidad que la necesidad decían aquí en broma lo de los aldeanos pues esto nos va a pasar que ya buscaremos modelos para encaranar todo el otro día yo decía en cachoteo y me acordaba de un buen amigo mío de Paco Morales que decía bueno y ahora va a ser horrible cuando llegues a un restaurante y te atiendan con la con la mascarilla y te cojan el desinfectante en la mano etcétera yo decía joder pues hay que ser creativo pues hay gente pues imagínate hay que imaginárselo bonito hay que imaginárselo entrando a NUR y en NUR no te tienes que desinfectar las manos porque ya es una costumbre que en NUR te laven las manos 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 pues imaginaos que esta toallita tenga el desinfectante estoy hablando por hablar estoy hablando en plan figurado pero imagínate que tiene el desinfectante te lo ponen con una agüita caliente y tal pues ya estamos haciendo que lo del desinfectante en vez de que sea un emborro parezca casi una experiencia de spa previa a que te metas en el restaurante y esto es una chorrada figurativa que quiero contar pensando en que nosotros somos suficientemente creativos ante las necesidades porque estamos acostumbrados parece que esto es todo de brilli brilli y de oro y aquí estamos acostumbrados a pasar muchas necesidades y a sobreponernos y a buscar pues eso las mejores soluciones de manera más elegante pues para las cosas más comunes eso es lo que nos distingue ¿no? como sector muchas veces así que ánimo seguro que haremos las cosas y nada paciencia serenidad esperar confiar en que nos den las mejores salidas posibles y y nada pues apoyarnos los unos a los otros también que para eso somos como sector dicen que que como una piña aunque tengamos nuestras desavenencias como en cualquier otro tipo de disciplina hay que ser feliz criticar menos al prójimo ser un poco más optimistas más felices cuando alguien tiene una necesidad no tocarle las pelotas sino que echarle una mano eso es bello eso es muy bonito y de esto iba esto ¿no? de la poética y de la belleza pues de esto va a entrar profesión de ofrecerle al que tenemos enfrente lo que necesitas y podemos eso nos hace mejores porque nos hace nos hace más felices bueno es maravilloso que esto esté ocurriendo y una pena que se esté a punto de acabar porque además es que ahora ya ahora ya ha entrado en material estoy viendo que va de su cabeza su pensamiento y sus sentimientos están fluyendo ya se ha olvidado que estamos aquí tantas personas pero tenemos una pequeña sorpresa tenemos aquí entre los invitados hoy a Julián Méndez que lo vamos a subir al escenario periodista gastronómico del Correo y buen conocedor también del trabajo de Neko que me va a descargar del trabajo durante unos minutos y me va a hacer alguna pregunta antes ya de despedirnos porque aunque no lo parezca llevamos 50 minutos Julián adelante un placer tenerte en este café muy bien muchas gracias hola Julián buen día Egunon Neneco Egunon cuando estabas hablando yo recordaba cuando escuchábamos un programa de Radio 3 de Ramón Trecet que decía buscar la belleza es la única forma de protesta que merece la pena en este asqueroso mundo puede ser un buen un buen lema un buen eslogan para estos días para estos días que nos están tocando la búsqueda de la belleza tú has dicho también que eres un maratoniano que te gusta trabajar has colaborado en tu restaurante con alumnos de Bellas Artes que trabajan a tu lado bueno tanto con los productores has hecho algunas jornadas en las que dibujaban y tal y mi pregunta es tú estás preparándote para buscar la belleza porque me contabas el otro día que vas a clases de dibujo que tienes un profesor que te está enseñando a mirar a encontrar la belleza y a que tú mismo seas capaz de crearla con un lapicero o con un carboncillo de eco sí yo soy yo me declaro disidente artístico en ese aspecto soy un soy y seré un eterno aprendiz porque me maravilla lo que hacen me parece me parece que es mágico que con una simple herramienta y sobre un papel un lapic y un papel sean capaces de crear cosas transformar vida y transformar pues nada un folio en blanco en algo bellísimo y aun siendo un disidente insisto y como antes decía que soy un maratoniano insisto y creo que con con el paso del tiempo conseguiré hacer algo que por lo menos pueda agradarme y por lo menos que en ese trayecto en ese camino me ayude a disfrutar del propio yo suelo decir muchas veces que yo me volví loco en la búsqueda de la cima de la montaña y que cuando llegué a la cima esperaba ver el mayor paisaje y el más maravilloso del mundo y no encontré el paisaje más maravilloso del mundo me di cuenta de que en el trayecto había visto las cosas más maravillosas del mundo entonces en esto del dibujo va a ser lo mismo voy a disfrutar del trayecto del aprendizaje antes de esperar el que pueda pintar cualquier tipo de obra mediana así que voy a disfrutar de eso del aprendizaje bueno pues pues esto esto ha sido todo por hoy y esta tarde con Alex Atala esperemos que nuevas opiniones ideas interesantes inspiradoras luego para realmente déjame terminar con una cosa que me gusta muchísimo y que es muy creativa y que y que lo tiene como medio eslogan un tío que ha sido que ha vivido unas cuantas guerras a sus espaldas que este este sí que nos puede hablar de la situación del COVID y de todo esto nos puede hablar Julián mucho más de lo que puedo hablar yo que yo no tengo ni puta idea y me he pasado hambre en mi vida él puede contarnos cosas mucho más maravillosas y tiene un eslogan que creo que hoy en día está tenemos que subrayarlo todos él no dice vivo para contarlo él dice bebo para contarlo así que bebamos un trago vamos a salud bueno pues pues chicos y chicas señores y señoras cosas que se decían antes este es en ecoacha estas son sus explicaciones sobre ese naturalismo esencialista de su cocina sobre esa poética culinaria tan singular y que tanto le caracteriza decía por aquí uno de nuestros asistentes es emocionante escuchar tanta honestidad esto es la belleza gracias en eco gracias Julián y cerramos con un viva la creatividad la belleza nos salvará hasta la tarde gracias cuidaros cuidaros muy bien agur agur chau 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 Gracias por ver el video.